No, 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 sí, 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 ¡ah! Ha pasado un tiempo desde que anduvimos esta bicicleta por última vez Y esta es la caja de repuestos que tiene todas las piezas que pretendemos ponerle Ya había cambiado el manillar, la T y los mangos Eso lo había hecho en Talagante para no andar acarreando piezas de lado a lado Así que la cadena, el piñón, la pata de cambio Estos son los frenos que le saqué a la Gordon oferta Son los Chimano más básicos pero funcionan muy re bien Una corona que vamos a poner en esta biela, si es que calza debería, ¿sí? Y tengo algunos adaptadores acá Espero que por lo menos adelante pueda poner un disco de 180 para que frene un poco más Si quisiese seguir andando la bicicleta tal cual está, habría partido por engrasar la cadena La transmisión funciona decente El shock vamos a engrasar los bujes para asegurarnos de que no tengamos desgaste extra ahí Y si me hubiese querido quedar con estos frenos, habría tenido que cambiar todas las fundas y todas las piolas Están quemadas por el sol Entonces se les salen los pelitos, están pa' la pata Aparte están dobladas, así que esto era algo que había que solucionarlo así o así Y con eso deberíamos quedar con una bicicleta mucho más capaz No por mucho dinero de extra Estos frenos deben valer, una vez los compré por 20.000 cada uno Estos discos son reciclados de la X-Quared One Estas fondas las tenía por ahí, así que ojalá que le hagan Estas bielas las compré de Aliexpress Y de hecho compré todo este paquete como por... Era como 80 dólares con envío LTW 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 No se ve mal Se ve mejor que una pata de cambio Shimano Tourney que tengo por ahí La pata de cambio se dio vuelta, weven ¿Cómo pasó eso? Estos precintos de la NASA Y como vamos a cambiar la horquilla Desde el 2012 dándolo todo Le falta una mantención, estaba un poco sudada Pero... Nada que la Tora no pueda Estas son las monturas antiguas de los... De los frenos Ahora las monturas nuevas Van directamente por atrás En vez de tener estos pernos atravesados así Va puesto directamente acá Front 180 Este sirve para la Tora Up, 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 up Ahí Ahí nos debería dar para un disco de 180 Esto, esto es bueno Y este... Rear 180 No te creo Oh, ya Tenemos los dos adaptadores que necesitamos Parece Así que... Ahora que ya me empiezo a emocionar No tenemos... Missing Link Ahí te fuiste Tiramos de este Viene... Viene... Fue Esta cadena está cochina Pero no la veo tan desgasta Esta bicicleta definitivamente no alcanzó a pedalear mucho Y eso me lo dice el neumático trasero Que no tiene mucho desgaste Comparado con el delantero Sabes que quizás la postiza no está... No está mala Quizás la pata de cambio Que onda el juego que tiene Jejeje Y a esta altura Debería sacar las ruedas Porque no le están sirviendo De nada A la trasera le tenemos que cambiar el piñón A ver Esto es una modificación Que fue más de lo que pensé Que ahora es Esta bicicleta nunca en su vida vio venir Que se iba a transformar En una bici Tan a la moda Con un 1x Ya se ve más lindo todo Ahora que la cola está más liviana Voy a seguir con el chop Un poquito de persuasión Y que bueno que desarmamos esto Porque está más seco que... Voy a sacar el otro tiro Voy a dejar como que este El de delante Y este es el de atrás Blup Nuestro microchoc Está en los pendientes En el pivote principal No siento ni un... No siento ni un juego Ni una holgura Creo que quiero apurar la causa Eso es solo para apurar el proceso El torque final Se lo doy con la mano Dime que tengo pernos largos Por favor El torque Está como pegado Va a tener una goma Tiene un sello Lo va a bajar Ahí Y... No es nada liviana esta weá Ese si lo levanto Ahí está muy bueno Bacan Esto una vez me había salido muy mal en video Pero... Se saca Y claramente me anticipé y traje mi mancuerna Entonces ahora esta entra de vuelta Como si fuese Debería estar engrasando y limpiando todo La verdad es que no tengo mucho tiempo Y... Me avergüenzo de mis actos Pero... Un manillar Araña La tuvo que chutear para que no cayera directo al piso Bueno estoy dejando la cagada ¿Qué pasó que te desconcentraste tanto? Se me está agotando la paciencia Ahora que tenemos esta horquilla Vamos a intentar poner El freno delantero Por acá En teoría estos dos pernos Con este adaptador Debería funcionar Listo Esta aquí es bastante indigna para una horquilla Tan buena como esta Estamos cambiando los precintos indignos que traía Por precintos más decentes Ya Déjenme mirar un poco Y ver qué es lo más eficiente que vamos a hacer ahora No tengo un orden en específico De hecho se me olvidó poner el shifter Antes de poner el shock tengo que pasar estos cables por acá Y eso incluye el de la pata de cambio Así que voy a poner ese ahora mismo Tuve que hacer cambio de cámara porque Me quedé sin batería de la GoPro El hilo de estas patas de cambio es sumamente frágil Tanto de la postiza como de la pata Así que si no entra suave Como está entrando ahora No lo intentes Para que quede más o menos del mismo largo Vamos a ir ahí Aquí Vamos a pasarla para el otro lado Y acá Lo vamos a cortar por acá Cortar esto con alicate tampoco es la manera más bonita de cortarlo Apriétalo de nuevo para que se quede redondo Y no olvides La tapita Esto va a ser una engrasada express Creo que iba en esta posición O al menos esta posición es la que me hace más sentido Vamos a hacer la primera prueba Ahora tengo que cambiar los discos Ahora tengo que cambiar los discos Creo que más de alguien ha hecho esto con una simple llave Allen Es una lata Ya la pista De frenado De los discos Nunca se toca Porque es contaminación gratis Limpiar la masa para que no quede instalado de manera irregular Y ahora se atornillan en Un 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 Patrón cruzado Seis Esto lleva una carrera contra el tiempo a esta altura Entre que no se me acabe de nuevo la batería de la otra cámara Y que alcanza a hacer todo Vamos a salir al toque Bien Fuera con este Y adentro con este Esto también lo vamos a limpiar lo que más podemos Dentro de los apurados que estamos En el piñón hay una estrida pequeña ¿Qué es esa? La estrida pequeña con la estrida pequeña del piñón Ahí Encaja Ahí Y una vez que está todo en su lugar Se pone esta tapa también Es un hilo con cuidado Para este lado no hay problema porque el piñón no Bloquea el cassette Y ahí lo podemos apretar Este va siempre el bloqueo para el lado del disco Porque si no molesta con la pata de cambio Pareciera que el El adaptador del disco funciona Pareciera que el piñón queda bien 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 Y la rueda delantera exactamente lo mismo Este bloqueo creo que debería estar al otro lado Porque Es más simple No teniendo el disco Pero a estas alturas los frenos deberían funcionar Uy quedaron perfecto Estas manillas son tremendamente largas y si las pongo aquí No puedo frenar con mi mano bien En cambio si las pongo Ahí Tengo máxima palanca Y tengo una distancia brutal pero Pero es mejor que Que queden como Oh mierda Se echa de menos la bodega en un espacio tan restringido Un poco Ahí salió Cachate Mierda Uno, dos Y Ajajajaja Ajajajaja Funcionó No ganes esa wea Es muy fácil robar el perno Ajajajaja No te lo puedo creer quedamos colgados en que si, tenía eje estriado así que si quiero poner estas bielas voy a tener que cambiar el motor a un eje cuadrado porque lo fama es que estriado muy bonito pero con esa montura no entra esta corona ni una similar aquí quedamos de nuevo con la barra que se está viendo linda pero está dando problemas esto es por lo que estuve pasando los últimos 20 minutos para sacar el motor estaba así de agripado descuadré el tubo y mientras tanto vuelve poquito a poquito esto pensé que iba a ser fácil por eso no lo estaba grabando pero está agripado está increíble todo ese material es del marco probablemente pero el hilo está medio destruido si recuerdan como sacamos este motor por este lado no tuve problemas porque el hilo está perfecto pero por este lado tuve problemas de que la pieza que saqué de aquí antes rajó todo el hilo así que así que ahora estoy haciendo hilo nuevo ya llevo como una hora estoy a punto de lograrlo y recién se me ocurrió empezar a grabar así que tiene que entrar lo más derecho posible esto es una especie de doble de 40 le echo del otro lado hacia adentro también para lubricar un poco más y ahora agarro mi dado con el que me he agarrado todo este rato acá se empieza a poner más apretado se empieza a agripar porque está haciendo hilo nuevo y acá se pone feo para la pobre bicicleta hasta ahí nomás a lo que se suelta le voy a echar un poco más de lubricante y le voy a dar otra pasada porque realmente avanza vuelta a vuelta no hay mucho más que hacer de vuelta para afuera todo eso son pedazos de aluminio es uno de los temas de comprar usado pero para mí aún los vale a pesar de que miren esto cachate y para sacar lo más posible todo le paso ojalá una escobilla metálica pero esto es lo único que tenía a mano acá en el departamento así que este rey le como me está comiendo el marco pero estoy recuperando el hilo así que eso me tiene contento avanzo hasta donde puedo y después de eso para atrás antes de que se pegue esto va a ser lo más doloroso de ver en todo este video el procedimiento que que les mostré lo hice como siete veces antes de empezar a grabar y lo tuve que repetir como quince veces más le pedí todo lo que se le podía pedir a estas piezas esta probablemente ya no iba a dar mucho más la herramienta es buena calidad así que está en buen estado pero a esta cuestión le tuve que dar guaraca lo bueno es que quedó más o menos bien a veces da risa como algo mecánicamente tan simple como una bicicleta te voy a hacer hoy día hace frío y estoy cagado de calor acá dentro pero bien entró vamos a seguir armando esta huella para que esta huella nunca más se vuelva a gripar so smooth al fin vaya a entrar este es un motor sellado con rodamientos shimano creo VP muy bien este es el hilo bueno así que acá no hay problema y ahora tú maldita estos hilos también es súper importante que entren bien y para que entren bien tienen que entrar suavecito si se aprieta ahí se apretó es porque no entró bien ahí entró así es como tiene que entrar en el comienzo ya está suavecita todavía ya ahí está suficientemente bien para mí para que no nos vuelva a pasar lo mismo antes grasita por favor nunca dejen su bicicleta sin grasita esto se ve totalmente sobredimensionado con una bicicleta para estos pernos que se ruedan no me está quedando mucha más paciencia que pincharlos con el caimán y terminar de apretar mira guarra me he hecho guerrillar toda la mañana man te tocó duro hoy día al fin esta bicicleta va a poder ser un 1x es un 1x10 1142 de esta marca que es lo primero que tengo que hacer es regular los pernos de los límites y acá veo que están y veo que este está topando este metal así que este es el que tengo que regular ahora me voy al límite superior y vamos a ver que claramente claramente la cadena me queda excesivamente larga y necesito recuperar tensión para la pata de cambio así que me equivoqué como me pasó una guaya tan pastel hace tiempo que no me pasaba eso me enorgullece ahora no me enorgullece que me haya pasado y menos que me haya pasado en cámara vamos que tú puedes no, no quiero nada que va bien cálchate no la veo mal oh oh no te creo no se necesita más que esto ojo mis primeras impresiones de esto ¿verdad? wow SRAM Shimano corran ahora no hay embriague es lo que hay pero funciona si soy bien sincero pensé que esta guaya iba a ser un desastre es una transmisión que vale 70 dólares pero pretty good sé que sé que no haber sacado los pedales antes de sacar la biela puede ser una pelotudez para muchos y para mí también pero ya saqué este pedal y si bien mis técnicas hoy día no han sido las más apropiadas claramente les puedo enseñar otra cosa como sacar un pedal que dejaste puesto en una biela lo tomas lo encajas y sin mucho criterio la jorras soy peor mecánico que marquito voy a lejos le voy a tener que pedir disculpas la próxima vez que lo vea listo ya no quiero más mecánica como no quiero andar oh un alicate bueno hola pío la mala la acabo de revisar entera y como último detalle nos vamos a deshacer de este soporte para bombín y aquí está la guerrera usada tiene discos más grandes suspensión con regulación de rebote frenos completamente hidráulicos un chifter chino manillar que creo que es de 780 potencia 8 tech mangos octane 1 bielas listas para la acción los pedales no mucho 32 dientes narrow wide con una transmisión de 10 velocidades 11 42 el tour está listo para la guerra así que jejeje vámonos vamos a ver cómo le va a esta bicicletita primera impresión los frenos todavía no frenan nada a fondo drover transmisión buena buena casi me oído así con esa nero dentro ninja lo meo fondo está bueno esa es una parte preocupante esta bicicleta no hay lo hace harto eje de aguja así vean ver esta aguja está acá muy mal y ahí está y más apretado me comí una roca esta bicicleta en la raja me metí al barro mandándole guaraca los cambios a no tan rápido muchachita ¿Estáis bien? ¿Estáis? Sí, la otra. Estáis un poco... Muchas veces te veo muy echado para atrás, colgado el manurio. Cierto que esta es mi bicicleta, me queda chica, pero ahí vais sentado, ¿cierto? Sí, claro. Pasa mucho que se paran, pero quedan con el tronco en la misma posición. Esto es sentado, esto es parado. Tenéis que, para tener más movilidad, alejar la cadera del asiento. Así, ¡pum! Y ahí automáticamente quedáis con la mayor parte de tu peso en los pedales, pero una buena cantidad de peso en la rueda delantera, que es lo que te está faltando. Esos son los 50 cent. No quiere entrar. Algo le hice, güey. Como que hubiese un diente doblado. Perdón. ¡Oh! ¡El metal malo! Como que se pinchó el material, güey. Y ahora ya no entra el... Tú tranquilo, lo vamos a hacer entrar. Tiene por acá un pequeño... sacado. Este. Esa va... Me está sacando todo para afuera. Pero yo creo que como se... Como se hizo, se deshace, ¿o no? Sí. Este va a ser el video de la guerrera usada más su frío del mundo. Ustedes no supieron lo que pasó para echar a andar esta, güey. Tengo el video, güey, no es terrible. Díganle a mi mamá que la quiero. ¡Uuuh! 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 ¡Caí más! ¡Uuuh! ¡Caí más duro que la... ¡Nada! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Eso era un no, 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 mejor. He de salir indeciso, bueno, caí plano, corto, ¡ah! ¡Qué asqueroso! Es que fondeo muy fácil. Cuando va pegado a piso va exquisito, pero cuando no, fondea muy re fácil, bueno. El Gonzalo, bueno. Es más, prendido casi se ve punta, ¿o no? ¿Se cayó? Chocaste, frente, cacha, como tenía el manillar. Asumo que caíste, descontrolaste y te fuiste para el lado, ¿no? Claro. Ya. No sé, yo vi tu bici salir así, dije, ¡oh! Casi lo tenemos que sacar con espátula, ¡oh! ¡Oh! De hecho, mucho mejor. ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh, fondo contra... ¡Oh, fondo contra zapateo! ¡Oh, como dobla esta baja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cualquier vez que caigáis un poco mal, o que lo pasáis mal? ¡Aleja tu moto del asiento! ¡Oh, como está, sabatía esta, va! ¡Oh, esta bicicleta es un manjargon! ¡Oh, esta bicicleta para pasear se pasó! Iba con ataque de risa, pero te vi mejor de postura. Iba a ir más armado. Un poquito, me traté de echar un poquito más grande. Siento que tiene una estabilidad más grande, está entre los frenos y las curvas. Eso es como lo que más te cuesta, ¿o no? No sé cuándo, o dónde final previo a una curva muy cerrada. O tal vez no tan solo. Si es antes, durante... Antes. A las curvas siempre antes, y en la curva misma mantener la velocidad. Ya no me tiró el salto así. ¿Y este para dónde? ¿Tú estáis? ¿Bien y tú, bicho? ¿También? ¡Bicho, bicho, patrón! ¡Oh, hay una fila para tomar agua! ¿Quién me ha dado una foto? ¿Sí? ¿Cómo estás ahí? ¡Digan, pichí! Bueno, cabrón, cuídense. ¡Chao! ¡Oh, esta hueá es alta para el lado izquierdo! Que no sabía caer en una roquita, ni en una cosita. ¡Oh, fondo! Ya, bicho, pajarito nuevo, te sigo. Dale con calma, sí. ¡Oh, qué hicieron acá! Dale por ahí. Bueno. Por ahí a la izquierda. El bicho me lo cacha en el sendero. ¡Ay, contrapedalte! ¡Bueno, bicho! ¡Buen! ¡Buen! ¡Un bueno pape de aliar, bueno! ¡Ja, ja! ¡Por la caga! ¡Puf! Yo llevo hasta acá. ¿Hasta aquí? Sí. Me estáis esperando. Gonzalo. ¡Nos vemos! Un gusto. ¡No, vamos tranquilos! Me preocupan más tú. ¡Ja, ja, ja! Esta bicicleta no pega a Lea nada. ¡Mono patín! ¡Go, go, go, go! ¡Oh, oh! ¡Se fueron para allá! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, esta base! ¡Oh, esta base se comporta muy bien acá! ¡Rototot! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Se me saltó la cadera! ¡Oh, te prendo velita! ¡Me salvaste! Siento que vais muy arriba de la rueda delantera. Si es que vais aquí, mira lo que hace el freno delantera. En cambio, si vais aquí, le cuesta más a la bicicleta tirarte de punta. Tú vais aquí porque querís tener agarre y control de la rueda delantera, pero en verdad está ahí a un toque de que te mande hocico, ¿cachai? ¿Vais, Felipe? Ya, sigámoslo, no me lloro. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, shit! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh, se siente tres mil veces más rápido todo! ¡Oh, oh! ¡Oh, permiso! ¡Oh! ¡Oh, esto aquí es brutal! ¡Oh! ¡Oh! Ni un respeto esta isileta Es un bajón Es un bajón más o menos Oh, ahí hay otra pasada Creo que esa es más piola Esa es más piola y ahí hay otra Que la otra vez la hice Esta es más de equilibrio Esta isileta se mueve sola ¿Va a ir el sábado al final? Ya, la raja No, que no salía los fines de semana Hay un par de cosas que hoy día sucumbieron con esta bicicleta Número 1 Vi venir que esta corona no iba a ser la mejor calidad del mundo Y no sé dónde está la marca Este es un diente ancho Normal Este es un diente delgado Y este es el diente ancho al que le pegué con la cadena Ya se limó con todo el pedaleo Pero eso fue bastante penoso Debe haber quedado la cadena medio a salir Y cuando pedaleé la cadena agarró el diente Y lo forzó No es algo de lo que me preocuparía mucho Pero sí me da una referencia De que estos dientes Mucho tiempo No van a durar Ahí está Eso con eso Esta pata de cambio no tiene embriague Así que Funcionó muy bien Me dio todos los rangos No tuve que regularla mucho No dio mucho problema La corona sí Y la corona por el mismo hecho De que la pata no tiene embriague Aquí podría ir un guía cadena Para simplificarle la pega a esto Y el otro detalle Es que la rueda delantera Flecta lo suficiente Como para topar con el puente Y romper incluso El precinto con el que está agarrado Este flexible Mi solución sería Poner un neumático Un poquito más angosto Esto es bastante grande Y es bastante poco rodador Así que ese es un pequeño detalle Más allá de eso La bicicleta no salta mucho O más bien salta Pero fondea muy fácil Sobre todo Mami Peso Está con un resorte de 450 libras Para rodar Para pasar por Rock Gardens Para comerse hoy O no muy grande La bicicleta de un sofá Por lo que se la recomendaría Sí o sí A alguien que quiera empezar En el deporte Para saltar Para caerle duro Para comerse Harto zapateo feo La bicicleta atrás Va a estar dando fondo Y se va a sentir Feo Feo, feo, feo La horquilla en ese sentido No tiene ni un problema Recorrió como hasta por acá Y... Es la tora La tora es indestructible La tora es la pata Los frenos anduvieron ricos Se alcanzaron a sentar un poco No es la mejor de las trepadoras Sube como monopivote Pero es un precio muy bajo A pagar por una bicicleta Que realmente Te va a sacar más de una sonrisa En el cerro Te va a llegar contento Y rápido Hasta que quieras Empezar a saltar con ella No, no, no Sí, sí, sí Más allá de eso No sé qué mucho más Podríamos hacer con esta bicicleta Díganme ustedes Alguien se le ocurre una idea Para seguir weando Con esta we... De todas maneras Si te gustó este video Dale un like Si tienes algún amigo Que tenga una bicicleta Tan guerrera como esta Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos De este estilo Nos vemos en el cerro